Con el 2 a 0 la gente Empieza a decir ole ole Y a Gallardo no le gusta nada Ahí no, paren con eso Le dice a los hinchas de River No era un partido para el ole No era un partido que nosotros Y me parecía que teníamos que respetar al rival Y porque tampoco nosotros estábamos Para tirar Marteca al secho esta noche Así que no era un partido para el ole Nada más intenté que se tranquilizara la gente en ese sentido Gracias por ver el video